El curso de introducción a la astronomía es ya todo un clásico de esta oferta estival. Se celebrará en Guadalajara del 2 al 4 de julio y este año alcanza su novena edición. La profesora Amalia Biliar Torres es su directora. Me gustaría preguntarle por qué es importante un curso de estas características. Evidentemente todo el mundo conoce o debería conocer la importancia de la astronomía y la astrofísica. Siempre han sido ciencias que han sido de un gran interés social y los seres humanos siempre hemos mirado al cielo con asombro y siendo la astronomía una de las ciencias primeras en la humanidad. Aunque el comienzo y durante mucho tiempo iban de la mano la astronomía y la astrología, siendo la astrología algo que se basa en ideas supersticiosas y adivinatorias con ninguna base científica. En los últimos tiempos siempre hay noticias en los medios de comunicación relacionadas con estas materias. Por ejemplo, el descubrimiento de nuevos exoplanetas o la influencia de la actividad solar en las telecomunicaciones. ¿Cuál sería la diferencia entre la astronomía y la astrofísica? Bueno, la astronomía y la astrofísica en la actualidad es bastante difícil de separarlo y la mayoría de los profesionales de astronomía y astrofísica son lo mismo. Provienen la mayoría de estudios de matemáticas o de estudios de física y la astronomía es más antigua. Como he comentado antes, iba de la mano de la astrología, eso por fin se ha abandonado. La astronomía estudiaría más las cuestiones de astrometría, mecánica celeste, posiciones, movimientos de los astros y la astrofísica se fija ya más en la medida de las magnitudes físicas que nos emiten los astros. Eso es posible porque a partir del siglo XIX se pudieron medir los espectros. O sea, la luz de las estrellas se puede separar en sus longitud de onda, en sus energías y de esa información podemos sacar muchas conclusiones, como por ejemplo, qué temperatura tiene la estrella, la luminosidad, el color, etc. Entonces, la astrofísica es una ciencia basada en física y de las medidas de magnitudes físicas de los astros. Comentaba también, profesor, antes que la astronomía en sus orígenes estuvo ligada a la astrología, que como enseguida nos va a comentar, poco tiene que ver. ¿Se sigue confundiendo en la actualidad la astrología con la astronomía? Pues por desgracia, sí. Hay mucho público en general que no tiene conocimientos científicos o quizás, no quiero decir que tenga una baja cultura porque he encontrado casos de gente que se supone que tiene una gran cultura humanística y cuando comentas que te dedicas a cosas de astronomía confunde la astronomía con la astrología. Y la astrología es una cosa muy distinta. O sea, en los comienzos era lo mismo. El astrónomo real era el astrólogo real. ¿Pero por qué? Porque era el que miraba el cielo y además de adivinar, basándose en las posiciones de las estrellas, pues sabía dónde estaban y empezó a ponerles nombres. La astrología no tiene ninguna base científica y para mí, como profesional de la ciencia, me resulta, no voy a decir doloroso porque suena muy dramático, pero desagradable, por ejemplo, en que periódicos serios tengan una sección de horóscopo. Es absurdo pensar que porque unas estrellas estén en una determinada posición se vaya a marcar el comportamiento o incluso el futuro de una persona. Entonces, en el comienzo iban juntas porque era la persona que miraba al cielo, pues sacaba conclusiones de posiciones y también sacaba conclusiones de asesoramiento a las reyes de qué cosas podían pasar, pero la realidad es absurdo juntarlas. No tienen nada que ver ya. La astronomía es una ciencia y la astrología, en algunos sitios, se puede leer que es una pseudociencia. Para mí la astrología son cuentos adivinatorios. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro. Profesora, por seguir dando algún detalle más de este curso, que, como podemos ver, es un curso que ya se está convirtiendo en un fijo en esta oferta de verano porque es la novena edición, ¿verdad? Sí, sí. Es la novena edición en los cursos de verano. También hemos hecho distintas ediciones en cursos de otoño, cursos de primavera, pero lo que es toda la estructura de cursos de verano es la novena edición. Estos cursos siempre se proponen desde la Facultad de Ciencias y han partido desde el grupo de astronomía de la Facultad de Ciencias. Este grupo es un grupo que se formó porque un grupo de profesores que les gustaba la astronomía organizamos unas sesiones de observación cuando ocurrió el tránsito de Venus en el año 2004, que era visible desde Madrid, desde España. Entonces organizamos un evento y vimos que teníamos ciertas inquietudes en común y nos fundamos como grupo de astronomía. A partir de ahí vimos que podíamos ofertar en los cursos de verano unos cursos de introducción a la astronomía que siempre han tenido mucho éxito y que ya los hemos dado en distintas sedes. Este, el noveno, repite sede porque el octavo también fue en Guadalajara, en el Centro Asociado de Guadalajara, pero parece ser que el director del Centro Asociado de Guadalajara, al que agradezco que vuelva a contar con nosotros, se quedó muy contento, hubo bastante éxito de público y nos pidió que lo repitiéramos en su sede. ¿Y cuáles serían los contenidos de este curso? Bueno, el curso es muy variado, es un curso de tres días, porque en la actualidad con los recortes económicos nos piden que los cursos sean más cortos, porque evidentemente los cursos no se hacen para obtener dinero, sino que se hacen por divulgar. Entonces sale caro montar un curso de verano. Va a haber charlas por expertos de la exploración del espacio cercano, conceptos físicos asociados a las estrellas, sobre el sistema solar, distintos fenómenos celestes y métodos de observación de manera elemental y divulgativa, con charlas y talleres participativos. Para resaltar, pues contar que el codirector del curso es un astrónomo profesional, David Galadí Enríquez, que en la actualidad es el director del Departamento de Astronomía del Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calaralto. El primer día era un ilustrativo viaje por el sistema solar, lo suele hacer muy ameno, se va partiendo de la Tierra y se van viendo los distintos planetas, los asteroides, etc. Y el último día nos da una interesante charla sobre cosmología. Cosmología es algo de lo que en general mucha gente habla, pero que poca gente sabe a ciencia cierta lo que se está diciendo. Y de los problemas de divulgación del periodismo este pseudocientífico, pues siempre hay falsos mitos. Entonces él se encarga en su charla de desmontar estos falsos mitos y explica la realidad de la expansión del universo hasta lo que conocemos hoy, siempre son modelos. Y el Big Bang, que se oye mucho, pero que tampoco se conoce en profundidad. También una charla muy interesante es la primera charla, la que se da el primer día, en la primera sesión, que va a correr a cargo del investigador del Instituto de Geociencia del CSIC, Jesús Martínez Frías, que nos hablará de la exploración de Marte y del estudio de los meteoritos, que son pedazos de cosmos que caen sobre la Tierra y que nos permiten estudiar in situ la composición, qué materiales tienen estos meteoritos y entonces nos permite conocer qué composición, qué materiales están compuestos algunos objetos del espacio. Él nos ha prometido, me ha prometido, cuando contacté con él, que va a traer algún trocito de meteorito para que podamos tocarlo. A mí eso me hace mucha ilusión, a lo mejor a todo el mundo no le hace ilusión, pero a mí tocar un meteorito me parece divertido. Luego, dentro de la astronomía más práctica, un profesor de la facultad, las demás charlas ya las damos profesores de la facultad del grupo de astronomía. Se va a impartir un taller de observación asistido por ordenador. Hay un programa muy extendido para esto, que se llama el Stellarium, es de descarga gratuita, y permite observar el cielo realista en 3D simplemente marcando el lugar y la hora. Se puede ver el cielo en el pasado, el cielo en el futuro, en Madrid, en Cádiz o donde sea. Y ves exactamente lo que se vería con un telescopio en el cielo estrellado. Es interesante usar estos programas de simulación porque te permite ver con antelación qué es lo que vas a ver después. Lo que se va a ver después a veces tiene cierta complicación porque la meteorología a veces no acompaña. Entonces, también para saber dónde enfocar, etc. Y es interesante aprender a manejar estos programas. Luego, también en esta edición hay una charla sobre los distintos tipos de telescopio, su montaje para realizar observaciones, e incluso su construcción, porque tenemos un compañero del grupo de gastronomía que se está construyendo su propio telescopio y va a explicar cómo lo está haciendo. Y también se ha incluido una charla sobre astrofotografía, que es muy interesante porque es una actividad muy gratificante poder fotografiar a través de un telescopio objetos estelares. Puede dar fotos alucinantes de Saturno con sus anillos o distintos astros. También hay dos charlas sobre nociones de física porque, por desgracia para algunos alumnos que no les gusta mucho que se les hable de física, las estrellas son sistemas físicos. Entonces, para comprender algunas de sus magnitudes hay que saber un poquito de física. Las hacemos suaves para que a la gente que es profana en el campo no les resulte difícil entenderlas, pero son conceptos básicos de astrofísica y luego la luz de las estrellas, óptica y espectroscopía, que es cómo se mide esa luz y qué información se puede sacar de esa luz. El momento en el que se puede hacer espectroscopía, en el que se puede medir la luz de una manera diferente es cuando se pasa de la astronomía a la astrofísica. Un curso de estas características supongo que tendrá alguna sesión de observación con telescopios. ¿Este curso tendrá esas sesiones? Sí. Nosotros en los cursos de astronomía introducimos siempre dos sesiones de observación. Una sesión de observación diurna, donde vamos a observar al Sol, que puede parecer, así si lo oyes, que es un poquito aburrido, porque los profanos pueden pensar que es ver una superficie amarilla, pero el Sol tiene actividad, entonces tiene manchas, entonces podremos ver las manchas. Y luego la sesión nocturna, que esa ya depende un poco más de la meteorología, solemos buscar cerca del centro donde se da la charla algún lugar que haya poca contaminación lumínica, llevamos nuestros telescopios, anumamos a los alumnos que tienen telescopios a que lleven sus propios telescopios. Y hacemos, generalmente guiados por el astrónomo profesional, por David Galadí, una observación bastante divertida. Ha citado que en las sesiones de observación se podrán ver las manchas solares. ¿Qué nos puede contar al respecto? Las manchas solares se conocían ya en tiempos de China. Los chinos, que siempre han sido unos adelantados para todo, observaban el Sol. Bueno, aquí aprovecho para decir que al Sol nunca se le puede mirar directamente porque es muy dañino para la vista. Entonces los chinos, como también eran listos para esto, lo que hacían era, cogían jade, el jade es traslúcido, lo ahumaban un poco para no dañar la vista y miraban al Sol y observaron que había manchas. Pero eso se olvidó. Y luego ya fue Galileo, como en tantas otras cosas, el que dijo que él observaba que había manchas en el Sol. Y tuvo ya la primera polémica con los jesuitas porque los jesuitas decían que el Sol era un invento de Dios, un invento, era obra de Dios y no podía ser imperfecto, no podía tener manchas. Los jesuitas decían que lo más probable era un planeta pasando por delante, lo que sería un tránsito, o que el telescopio tuviera algún defecto, alguna mancha. Galileo dibujó, yo tengo en una presentación el dibujo que hizo a mano de las manchas solares. Y evidentemente las manchas solares existen y están relacionadas con el Sol, es una dinamo, o sea, tiene un magnetismo, tiene corrientes y luego tiene una rotación diferencial. Entonces eso hace que las líneas de campo magnético enrollen materia, esa materia se enfría y cuando sale a la superficie se ve, le llamamos manchas, están frías, están frías para el Sol. El Sol está a 5.600 grados y las manchas pueden estar a 2.000 grados menos, lo que significa que son unos 3.000. Nosotros sería, si sacásemos la mancha y la pusiéramos en cielo oscuro, se vería muy brillante, dentro del Sol se ven manchas oscuras. Y están relacionadas con la actividad solar, el Sol es bastante activo, entonces los periodos de muchas manchas son periodos de mucha actividad y cuando hay mucha actividad puede haber más tormentas solares y puede afectar a las telecomunicaciones. Y otra curiosidad, ¿por qué es importante o interesante medir la luz de las estrellas? Primero, porque los seres humanos somos curiosos, o por lo menos los que nos dedicamos a estas cosas. Y luego, porque es que se saca muchísima información. O sea, de la luz de las estrellas, al hacer el espectro, puedes saber qué temperatura tiene, a qué velocidad se está alejando o se está acercando, qué velocidad se está rotando y de eso ya, mediante modelo, se puede sacar más o menos la edad que tiene, qué futuro tiene, etc. La luz de las estrellas, la radiación, porque luego veremos cuando hable de la radioastronomía, los astros, los objetos celestes, no solo nos emiten en el rango visible, nos emiten en otros rangos. Entonces, medir los espectros en distintos rangos nos dan información de qué procesos físicos se producen. Entonces, nos informan de la vida de las estrellas. Creo que también en este curso se incluye alguna visita guiada a un observatorio. Sí, nosotros en los cursos de verano procuramos incluir, en algunos casos, dependiendo de la sede, es muy difícil incluir una visita a un observatorio, pero generalmente suele haber un observatorio cercano. Hemos ido a Calar Alto, cuando dimos el curso de Baza, hemos ido al observatorio del Roque de los Muchachos, cuando dimos el curso en La Palma, y este año y el año pasado resulta que cerca del Centro Asociado de Guadalajara hay un centro radioastronómico español, que es de Lleves, que pertenece al Ministerio de Fomento, y trabaja con radiotelescopios. Previamente a la visita va a haber una charla de introducción a la radioastronomía, y es que las estrellas, los astros, los objetos celestes, las galaxias, los quasars, no solo emiten en longitud de onda visible, emiten en otras longitudes de onda, en otras frecuencias. Vosotros que trabajáis en radio estáis más acostumbrados a hablar de frecuencias. Entonces, hay procesos del universo que se emiten en ondas radio, como las ondas de la radio. Entonces, hay radiotelescopios que reciben esa información y se puede sacar mucha, mucha, mucha información de los procesos que están teniendo lugar en el universo. Y además de las charlas que nos ha comentado, profesora, los estudiantes van a disponer de un material complementario, ¿verdad? Sí. En la actualidad, en todos los cursos de verano, antes de que comiencen los cursos, se abren los cursos virtuales, al igual que las enseñanzas arregladas. Los alumnos matriculados en los cursos tendrán acceso a esos cursos virtuales y entonces se les pide a los ponentes, a los profesores que participan en la charla que me proporcionen a mí como directora, que soy la que tiene acceso a colgar el material, colgar el material que quiera. La presentación en PowerPoint, resúmenes, vídeos, etcétera, todo complementario para que los alumnos que asistan a la charla no solamente tengan la charla, tengan más material. Y aquellos que estén interesados, nos puedan estar escuchando, ¿dónde pueden encontrar la información de todos estos cursos y en concreto también, por supuesto, de este? Pues en la página web de la UNED, ahí en el apartado de cursos de verano, pinchando, encontrará sedes, temáticas, horarios, etcétera. Yo no he dicho ni horarios ni nada para no ser demasiado pesada. Yo lo único que me queda por decir es que se animen a matricularse en estos cursos porque son muy interesantes, son distendidos, no va a haber exámenes. Entonces, simplemente aprender, pero sin estrés. Muy bien, pues Amalia Abiliar, profesora de Física Nuclear y Astrofísica y directora del curso de Introducción a la Astronomía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.